Estamos de regreso aquí con Elena Alonso desde Planeta2013.tv Elena, nos han pedido que nos compartas algo de lo que ya has publicado que viene en Viajamor Vale, pues por ejemplo este cuento que se llama La mujer que te habita Y dice, mira que boca que te come la boca, mira que manos que te tocan Veo, te huelo, la sangre me cuenta, que te cuente Ven, vino, ven, no cuentes mentiras, no te cuentes mentiras No te quedes, ven, pero vete, mujer, hábitate, entra Sé honda, redonda, elige entre todas la mujer que te habita Hermoso, gracias, les recordamos que si quieren hacer algún comentario En la página, en el programa en vivo, ahí está el chat Karina Soberanis está en los controles Elena, para ti el amor es una energía, es un sentimiento o es Dios? El amor, es que no sé lo que, el amor, llamamos amor a tantas cosas La gente llama amor a cualquier mierda No lo sé, amor es como decir, no es nada Entonces no sé cuando dices amor a qué te refieres No sé ¿A ti qué te suena amor? ¿Qué es para ti el amor? El amor para mí es la ligereza Poder soltar a alguien con ligereza y poder entregarse a alguien con ligereza Es ser ligera En una relación entonces, exigir o pedir para ti no va No, no, no Definitivamente ¿Qué opinas de las relaciones a distancia? No hay distancia, uno puede estar mucho más cerca de alguien A muchos miles de kilómetros y lejos, lejos de alguien con quien vive Entonces, esa es la distancia, de verdad De dos personas tan cerca y no son capaces de verse Bien, Elena, cuéntanos un poquito de la gira acá ¿Cuál fue el primer impulso? ¿Por qué pensaste en México? ¿Quién fue tu primer contacto mexicano? En México me seguía mucha gente Y yo sentía como que en México había un montón ahí de cosa bonita para venir a compartir con ¿No? Que viajamor tenía que venir a México Y porque había muchos seguidores de México Y bueno, la verdad que yo he viajado así bastante Pero México no lo conocía Y el país que más quería conocer del mundo era México Y bueno, pues entonces estaba de gira por España Y pues un par de días antes de que Amelia de Proyecto Sirena me llamara Yo estaba diciendo, es que yo lo que quiero es ir a México Yo quiero hacer una gira por México Porque yo siento que yo voy a pegar el explotío así como en México El extasis Sí, como es México Y un par de días después me escribió Amelia Brambila de Proyecto Sirena Me escribió, yo no la conocía de nada Y me dijo, mira yo organizo aquí eventos culturales y tal Y presentaciones de libros ¿Te apetece que te organice una gira en México? Y le dije que sí Ella no sabía con quién estaba hablando Yo me compré el billete ya de avión al día siguiente ¿Es el primer país latinoamericano que conoces? Estuviste en Panamá He estado en Panamá, en Costa Rica ¿Qué te pareció Costa Rica? Es que yo creo que esta es la parte mejor del mundo A lo mejor, yo soy muy exagerada Así como, pero es mi parte favorita Bueno, y te falta Playa del Carmen Y Jalisco Sí, tengo ganas de conocer los pueblitos Sí, te vas a impresionar ¿Cómo alguna vez en tu niñez pensaste En México? Te hablaron en el cole de este país México está súper presente México es un país que resuena siempre Y que la gente quiere venir a México Y sí, siempre se relaciona con un montón de color Y con las calaveras y con esto de la muerte Y México llama muchísimo la atención Es un país muy, muy, muy llamativo desde fuera Elena, ¿tú naciste en qué parte de España? ¿En qué año? Nací, tengo 33 años, cumplí ayer Y nací en Madrid Pero yo siento que soy canaria Sí, de hecho tu acento es más costeño Digamos Claro, me he suavizado Porque yo antes era una persona muy dura Y muy rígida Y ahora me suavicé Porque vivo en Canarias ¿El mar te ha suavizado? Me suavizó el mar, sí Y bueno, dentro de esta gira ¿Traes algún objetivo específico que deseas cumplir? Bueno, espero que esos 500 libros que hemos impreso aquí lleguen A la gente que hay que llegar Y mi objetivo principal es plantar semillas Yo lo sé, lo sé, es con Amy también Como la intención es de sembrar Para que ahora crezcan aquí Que crezcan flores De viajamor Y que crezca esto que yo tengo Y que vengo aquí a sembrar, a plantar Y bueno, y que llueva, y que llueva Me decía el otro día Una amiga que le hablé de ti Le comenté este eslogan que manejas Que se quedó sentada y le salieron flores Y ella está un tanto decepcionada del masculino De sus relaciones Y me decía Es que a mí ya me salieron árboles brutales Entonces, pues ella espera verte en una de tus conferencias Porque está buscando ayuda en ese plano Me llamó mucho la atención que ya los árboles frutales Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla Tiene un huerto, ya tiene un jardín Qué bien, ¿no? Ya no tiene solo flores Tiene árboles con frutas Pues qué bien Es ver ese lado doloroso Cambiarlo a un lado amoroso No, ni siquiera Es simplemente leer las frases Mejor ¿No? Bueno, su sentir fue como Como de dolor, ¿sabes? Sí, pero igual tiene que mirar mejor Si ella está diciendo Está contándolo como Ahora ya tengo árboles frutales No solo flores Bueno, qué bien Está recogiendo Ahora puede recoger los frutos Se los puede comer A lo mejor ahí O aparece alguien o no Pero empieza a saborear algo súper rico Así es Elena ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? Vea Yo qué sé No sé Yo espero no Como La verdad que a mí lo que me gustaría Es como Es en algún momento Ser capaz De 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 que el primer sentimiento Que me venga Sea alegre ¿No? Ser capaz de De ante cualquier circunstancia de la vida Sentir Hay una frase que escribí hace poco Que dice Quiero Quiero que las cosas Quiero ¿Cómo es? Es Quiero sentir que las cosas Vienen a abrazarme ¿Cómo es la frase? No sé Bueno, es que no me acuerdo Pero es como Quiero vivir como si las cosas Vinieran a abrazarme No sé O sea, quiero Oye, estoy súper Y ya está Eso es lo que quiero Pues Elena No sé Algo más que quieras compartir Digo, todavía tenemos tiempo En el programa Y si alguien quiere Que no he leído nada Para que conozcan un poquito Karina ¿Algo? No, que sí Que seguimos Tenemos tiempo Vale Pues ha salido un cuento Que se llama No me importa el tamaño de la polla Ese por ejemplo Dice Para tu amiga Y dice No me importa el tamaño de la polla Me importa el tamaño de las alas Que me dejen volar Que vuelen Que sonrían al verme Que me vean Que se alegran de mis piernas abiertas para otro De mis alas extendidas Que me quieran solo cuando quieran Solo cuando les quiera Quiero a los que escuchen mis cuentos Los que hablan de otros Que me dejen amar sin medida Ni distancia Que me sepan infinita Y desde el infinito Se amen Quiero solo a los que se quieran Por encima de todas las cosas Que vuelen Que esparzan semillas Que se queden pero se vayan Que adquieran la costumbre De cocinar y matar elefantes Que sean padres Que tomen teta Quiero conocer sus historias de otras Que se corran con ellas Que estén siempre disponibles Para amar Para amarme Que si tiene que haber hombres A mi vera Que al menos vuelen Mucha libertad A veces nos da miedo la libertad Tanto a hombres como a mujeres A la gente le encanta estar mal A la gente le encanta sufrir Le encanta Le encanta el rollo A la gente Lo que más Hay una frase de Clarice Lispector Que leí el otro día Que dice La verdad Es lo que más inquieta Y la alegría Y la felicidad Es lo que más hace Lo que más Como inquieta a la gente También Y hace desconfiar A la gente A una persona que está bien ¿No? La gente espera que estés mal Muchas veces Con muchas circunstancias ¿No? Tienes una enfermedad Y esperan que sufras Te separas de tu hijo Cinco meses Y esperan que estés triste Y cuando no lo estás Y estás bien Pues la gente Se pone nerviosa ¿Cuál crees que sea La causa de esa situación? ¿Por qué nos gusta ¿Por qué nos gusta Sufrir? ¿Por qué nos gusta Esta situación que mencionas? No a todos Tú en tu caso Estás ya Cruzando Cruzando ese umbral Y muchos seres Que seguramente Conoces tus propios amigos Pero quizá todavía El grueso De la población Sigue O seguimos Sí Porque hay un programa Es que para mí Es como un programa Que nos han metido ¿No? Y hay que Hay que desprogramar eso Hay que eliminar ese programa Y hay que Hay que inventarse otro programa Inventarse otro programa Mi pareja Que es una persona Que sabe un montón Y tal Él lo llama Lo tendría que decir él Pero bueno Lo voy a decir yo Él lo dice Él le llama Crear nuevas lógicas Y él se llama Iván Y bueno Él lo llama Crear nuevas lógicas Y cuando lo dijo Me encantó Entonces yo creo que Esto consiste En desconfiar Del sufrimiento De lo que te está causando Sufrimiento Y crear una nueva realidad Inventártela tú Y no hay que leerse un libro No hay que No, solamente te tienes que inventar Algo más amable Y ya está Porque en realidad Lo que te está haciendo sufrir Te lo estás inventando No es lo que te está pasando Es lo que te estás inventando Sobre lo que te está pasando Y eso es un fantasma Eso no es nada Solo hay que inventarse Otra cosa más amable Y ya está Elena Tú aprendiste Tomaste algún taller De redacción O fuiste a la universidad Yo empecé escribiendo fatal Y empecé escribiendo fatal Y ya está Y yo lo único que quería Era compartir Esto no es En el prólogo Lo dice David Testal Que es mi amigo Y él dice Si estás esperando No esperes literatura En estos cuentos Son algo más que eso ¿No? Él lo dice aquí Entonces Ahora yo sí siento Que a lo mejor Ahora juego más Con las palabras Hago algo más así Más Como más rico Literario Literalmente ¿Cómo se dice? Literalmente Literariamente Literariamente Más rico Más poético ¿No? Pero no es mi intención Yo no quiero escribir bien ¿No? Yo nunca reviso Lo que escribo Yo escribo lo que me sale Y ya está Luego a lo mejor Le echo un vistazo por encima Y ya está Pero yo no pretendo Escribir bien No me Ya hay gente Que escribe muy bien Yo no hago eso Yo lo que quiero es Es Provocar algo en la gente Y ya está Y vaya que lo has provocado Has provocado Sanación Muchas Muchas mujeres Creo que más mujeres Que hombres Se han sanado Con tus Con tus Pensamientos Impresos Entonces Vienes a ser una sanadora Realmente No sé Es parte de Lo has descubierto Seguramente No lo sé Y es bonito ser sanador ¿No? Sí O sea Si me sirve a mí Pues ya lo cuento ¿No? Y que le sirva a otros ¿No? Y si no le sirve Pues está bien también ¿No? Tampoco Pretendo que Le sirva a todo el mundo ¿No? Por eso mis presentaciones Cuando he hecho giras No las anuncio mucho Porque Prefiero que llegue la gente Que tiene que llegar Y no Que sea súper masivo ¿No? Porque Porque no sé Mi intención es que Lo que yo he aprendido Pues ya que lo he aprendido ¿No? Pues lo cuento Y a lo mejor le resuena A otra persona más Y Y ya está ¿No? Y si no Pero no Mi intención tampoco Es ser una Sanadora Pero al final No quiero ser escritora Pero escribo No quiero tal Pero al final No quieres sanar Pero sanas Claro Pero quizá Esto es un impulso De humildad De De sencillez Así lo veo yo Quizá es Miedo a la fama O a los grandes reconocimientos O llegar a un foro Con cinco mil O diez mil personas Que sin embargo Si te llega Y es probable Que un día te llegues Y sigues con esta Línea sanadora Y vas a saber Aceptarlo Seguramente Vas a entender Que tu intención No era Salir en la portada De Lola Prefiero salir En la portada De Lola Bueno También Es una broma No Te escogerás Estará bien A mí no me importa Cinco mil Que cinco Que quinientos No Sabes Está bien Yo sigo haciendo Lo que tengo que hacer Y lo que siento Que tengo que hacer Y ya está Sabes Pero también he aprendido A no tener como No tengo una meta Sabes Yo no lo hago Porque quiero llegar a algo Simplemente lo hago Y ya está No sé a dónde voy Pero estoy yendo Entonces ese también es El viaje de Viajamor Que se ve en la portada Esto es una mujer Que está avanzando Y que deja atrás Un camino que desaparece No lo hice a posta Pero luego me di cuenta De la foto que había elegido Entonces es una mujer Que avanza No se sabe a dónde Porque no hay un camino Delante de ella Pero ella está yendo Entonces mi sensación Es que yo siempre Me he podido quedar Donde estaba Pero no lo he hecho Y he caminado Lo que he aprendido Es a caminar Sin saber hacia dónde Pero yendo Con toda la energía Con todo Entonces confío En llegar a donde Tenga que llegar Está bien Y si el viaje de Viajamor Acaba en este libro Pues estará muy bien Y si acaba en un auditorio Con diez mil personas Pues estará muy bien Y ya está Perfecto Vamos a la pausa Y vayamos Y vayamos